Porque las leyes son claras. Luego de una maratónica reunión, el Comité Político del PLD anunció que acudirá por ante la Suprema Corte de Justicia para atacar la decisión del TCA, que beneficiará con la distribución de los fondos económicos a la fuerza del pueblo. La información fue ofrecida por Charlie Mariotti, secretario general del PLD. El PLD solamente tiene compromiso con el PLD. En este caso nosotros somos PLD y dice. El futuro es el futuro. Entonces nosotros, nuestra visión, nuestra remisión es o es un arco de ser y cumplir con nuestros procesos. El PLD tiene un plazo de 30 días para la apelación a partir de que sea formalizada la sentencia. En ese sentido, Mariotti precisó que cada uno de los miembros del Comité Político debe acogerse a la decisión de la mayoría que votó libremente. Porque respetamos ese mandato santo que el PLD no puede acogerse, debe respetarse, que es el centralismo. Pero las decisiones de las mayorías deben ser respetadas. La cúpula PLDista se reunió este jueves en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD, con la presencia de 40 de los 45 miembros que lo integran. presentaron sus excusas ante la Secretaría General, doña Miriam Cabral, José Ramón Fadul, Alexis Lantigua, Víctor Suárez y Alejandro Montaz. Ana Luisa Peguero, RNN.